Hola a todos y bienvenidos otra vez a mi canal. Si eres nueva aquí, mi nombre es Jackie y esta vez he preparado un vídeo para darte un poco de motivación para esta semana. El día de hoy voy a empezar a limpiar toda la casa. Voy a hacer algunas cosas que ya tenía planeado de hacer hace muchas semanas y nunca me daba tiempo. El día de hoy les cuento que mi suegra vino en la mañana y me sorprendió. Tocó la puerta y me dijo Jackie quisieras que Lucas tome su siesta hoy conmigo y yo pensé que ella estaba preguntando por la siesta de la mañana pero me sorprendió diciéndome que no, ella podría cuidar a Lucas todo el día o sea hasta antes de ir a dormir y pues me sorprendió porque yo no esperaba esto así que alistamos la maleta de Lucas y mi suegra se llevó a Lucas a su casa. Entonces yo decidí hoy filmarles un vídeo de limpieza y avanzar con algunos proyectos que yo ya tenía pensado hacer hace muchas semanas. Ok vamos a empezar. Lo que definitivamente quería hacer hace tiempo era lavar las fundas de todas las almohadas de los sillones y las fundas de los sillones también así que saqué uno por uno no pensé que iba a ser tan difícil pero si ustedes ven ahí como cuánto me esfuerzo si era muy difícil sacar los las fundas de cada cojín pero ya los tengo todo en en la tina y las voy a comenzar a lavar. Aquí tenía las alfombras de todos los baños que había puesto la noche anterior pero ahora voy a poner todas las fundas a lavar con detergente y va a estar seco como probablemente en una hora y media. También decidí ordenar y limpiar los juguetes de Lucas. Esta sección de juguetes lo tengo en la esquina de mi sala porque Lucas necesita tener juguetes más cerca a él así que en esta canastita de paja es donde pongo todos los juguetes que él normalmente usa durante el día para jugar pero ustedes saben que con el transcurso de la semana y los días Lucas va acumulando ahí cosas de la cocina, cosas del baño, cosas que no son suyas. Entonces ahí le he hecho un vistazo, limpie y saqué todas las cosas que no son sus juguetes. Después pasé a los cajones a organizar cajón por cajón. Esta es la sección donde yo pongo todos los materiales educativos de Lucas. Son materiales que pues los encontré en la tienda del dólar. Son cosas muy baratas que no pasan de un dólar pero que Lucas necesita para entretenerse y hacer desarrollar el cerebro. Entonces como ven ustedes, yo guardo cada cosita en tuppers y los pongo aquí en la mano de Lucas para que él abre el cajón y los saque cuando quiera jugar. En el primer cajón trato de poner todas las botellas y trato siempre de ponerlos dentro de un tupper para que no se combinen porque es muy fácil de que este cajón se pueda desorganizar. En el tercer cajón es donde decidí poner todos sus libros. Me di cuenta que a esta edad Lucas no puede tener libros con hojas muy delgaditas, así que esos libros los guardé. Están en su closet y aquí saqué todos los libros que tienen hoja muy gruesa, hoja de cartón, así para que él no las rompa y pueda jugar con ellos. Ahora paso a limpiar los juguetes de Lucas. Normalmente uso estas toallitas de Clorox de lejía que me ayudan a la vez a limpiar y desinfectar los juguetes porque Lucas pone las manitos por todos lados y después se las pone en la boca. Así que trato de frecuentemente estar desinfectando estos juguetes para evitar que se acumulen cualquier bacteria o virus en los juguetes, entonces él pueda jugar con toda libertad. ¡Gracias! ¡Gracias! Normalmente tengo tres juguetes aquí en la sala, justo en esa esquina que ustedes casi nunca la ven, y al lado de los juguetes pongo la canastita de paja con todos sus juguetes. Ahí siempre a la mano porque él ya es muy independiente y obviamente ni bien limpio él lo va a desordenar, como ustedes acaban de ver. Hace mucho tiempo también quería comprar una bandejita como esta si finalmente encontré la que me gusta para poner todos los productos que yo uso al levantarme y antes de dormir. Cuando las tengo en la mano ayuda a que yo las observe y me recuerde que tengo que usarlo todos los días. Ahí están mi limpiador facial, crema hidratante, crema de noche, el jabón facial, mis perfumes y nada más. Está lo básico para tenerlo en la mano y usarlo todos los días. Y tenerlo en esta bandejita bonita a mí me ayuda a usarlos y me ayuda a tener el baño ordenado y no tener los productos distribuidos por todos lados. Esta cartuchera lo compré en Amazon, vi que una blogger lo estaba usando y dije wow, lo tengo que comprar porque es grande y me ayuda a mantener mi maquillaje ordenado. Y mientras yo organizaba mi lavadero las fundas aquí ya se secaron así que vamos a la sala a terminar de limpiar el resto. Ahora que Lucas no está conmigo por el día de hoy aproveché en aspirar esta alfombra que está en la sala que siempre tiene juguetitos tirados entonces recogí todos los juguetes y comencé a aspirar para que comience a limpiar todos los frijolitos chiquitos que tienen ahí enterrados. Lucas es 100% activo, mis amigos, todos los días, todo el día para jugando y para dejando los juguetes en el camino. Yo ya le estoy enseñando que tiene que dejar las cosas en su lugar pero creo que todavía en esa cabecita no le cabe eso. Yo sigo esperando de que ya me entienda porque yo quiero que él me ayude a dejar al menos sus juguetes en orden. Ahora vamos a pasar a poner las fundas en los cojines. No me imaginé que iba a ser más difícil poner la funda que sacar la funda. Mis amigos, he sufrido tanto, he sudado, ustedes no pueden ver el sudor en mi frente pero sí, fue súper difícil y la mano, los deditos me quedaron ardiendo porque tenía que empujar el cojín y no sé, me arañé con un poquito los deditos encima. Pero bueno ya, me siento más relajada al ver que todo está limpio y en su lugar. Así que vale la pena. Hunter siempre me ve limpiando, todos los días siempre me ve limpiando y él dice, no te cansas, la verdad les voy a contar. Sí cansa, pero a mí me relaja. Me relaja el saber que estoy avanzando y que el resultado va a ser que yo lo vea limpio y lo vea ordenado. No sé si me entienden. Esto yo lo descubrí desde que yo empecé a ser mamá. Antes no sentía la misma sensación pero desde que empecé a ser mamá el orden y la limpieza para mí es una prioridad en mi casa. Hace que yo esté tranquila, serena y aunque Hunter no lo quiera admitir el día que la casa está súper ordenada él se siente muy relajado y nos ayuda a ser más productivos. Entonces Hunter siempre se vacila de mí pero ahí de vez en cuando me ayuda. Él tiene su trabajo. Recuerden que él está trabajando en casa. Él tiene su oficina en la casa frente al cuarto de Lucas. Es un poco difícil pero la oficina es tuficada ahí. Así que él trabaja todo el día en casa y viene siempre a la cocina a tomar un snack, a tomar agua, a decir hola, a hacerme reír un rato y después a seguir trabajando todo el día. Es increíble como no lo puedo ver. Yo siento que se va a trabajar fuera porque no lo puedo ver desde las 9 hasta las 5 de la tarde. Está siempre metido en la oficina y ahora que Lucas no está pues el sofá está en su lugar pero cuando Lucas está en la casa movemos el sofá para tapar la puerta y Lucas no vaya a interrumpirlo porque siempre Hunter está en llamadas o en videollamadas entonces Lucas no puede visitar a papá durante el día. Otra cosa que quería hacer mis amigos es construir la cama en este cuarto. Este cuarto es el cuarto de invitados. Esta cama negra la teníamos antes en nuestro cuarto y decidimos pasarla acá porque ya no lo usamos más en el cuarto principal. Así que Hunter durante su break me ayudó a armar esta cama porque sola no podía y cargamos el colchón hasta aquí. Necesitaba, definitivamente necesitaba su ayuda porque yo para cargar cosas pesadas ahí me sufro un poco, pero ya. Ahora voy a pasar a ordenar toda la cama a poner las sábanas, las frazadas mis amigos y ya eso es algo que ya está en mi cabeza por hace mucho tiempo y me alegra mucho de que ya va a salir de mi lista de cosas por hacer. ¡Gracias! 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 tampoco he decidido los colores pero como tengo almohadas que me sobran en la casa he decidido mezclar y poner almohadas de todos los colores en este cuarto también quería poner este sillón aquí porque yo creo que este va a ser mi esquina para poder hacerles vídeo hablando frente a la cámara ya ahí tengo unas cosas en mente de cómo quiero decorar este sillóncito pero por ahora la quiero poner acá porque la luz natural en este cuarto es muy bonita es muy natural y yo creo que este sofá ya que mi bebé no está en casa también voy a aprovechar en limpiar su cuarto necesitaba una aspirada urgente urgente porque Lucas siempre traje cositas de la cocina y las dejé caer así que comencé a mover todas las cositas del suelo y comencé a limpiarlas debajo de la cuna mis amigos no se imaginan él tira juguetes creo que por detrás de la cuna y se quedan ahí por días así que también aproveché en limpiarla en sacudir la cuna ustedes saben que siempre tenemos que estar sacudiendo el cuarto del bebé porque pueden haber arañitas por ahí debajo de la cuna trepadas al lado de la cuna entonces esas cositas prefiero yo estar bien segura y no quiero que nada le toque a mi bebé así que terminamos de aspirar y me voy a pasar al baño porque su lavadero necesita una limpieza miren ese espejo mis amigos necesita limpiarse Lucas ya usa su lavadero porque aquí es donde cepillamos sus dientes le lavamos la carita, las manos, los piecitos antes de ir a sus siestas o antes de ir a la cama últimamente les cuento de que lo he estado bañando en mi tina en la tina que yo tengo en mi baño porque es más grande y él ya quiere jugar y quiere parar si quiere nadar entonces él puede hacer eso en mi tina ¡Suscríbete al canal! quería aprovechar el tiempo para agradecerles a todas ustedes que están suscritos al canal y a todos los que no están suscritos pero ven mis vídeos también muchas gracias por su apoyo es hermoso recibir tantos mensajes de ustedes y leer los bonitos comentarios que ustedes dejan en los vídeos me alegra que con estos vídeos yo pueda motivarlas así como yo, yo sé que hay muchísimas mamás allá afuera que se quedan en casa y se dedican a limpiar, a cocinar, a cuidar del bebé la verdad que esta vida de ser mamá a mí me encanta a veces puede ser muy frustrante, muy cansado pero tenemos que verle siempre el lado positivo estar con mucha vibra bonita y disfrutar disfrutar porque esta época de ser mamás no dura mucho tiempo ojo, sí somos mamás por mucho mucho tiempo pero no vamos a tener a nuestros bebés viviendo con nosotros por mucho tiempo así que tenemos que disfrutarlo disfrutarlo mucho, mucho no sé si ustedes pero yo soy muy fanática de guardar fotos físicas en mi último viaje que tuve a Perú traje todas mis fotos de la infancia las fotos de mis abuelitos, de mis abuelitas, de mis papás cuando eran jóvenes de mis hermanitos y me gusta guardarlas en álbums y verlas una y otra vez, tenerlas como recuerdo yo sé que ahora se guardan mucho fotos digitales tenemos fotos en el celular, en el laptop, en la televisión pero no quiero perder esta costumbre de guardar fotos físicas también he impreso fotos de Hunter y yo de cuando recién nos conocimos de nuestras primeras citas de experiencias bonitas que vivimos incluso de nuestro matrimonio así que ahora estoy aprovechando en ordenarlas y todo este paquete de fotos que traje de Perú las voy a colocar en uno de estos álbumes para guardarlas mis amigos, espero que ustedes hayan disfrutado de este vídeo por favor no se olviden dejarme un like y si tienen un comentario lo dejan ahí abajo yo les voy a leer y les voy a responder que pasen una bonita semana y aquí les dejo dos vídeos más por si están interesados en seguir viendo mis vídeos les envío un beso y nos vemos la próxima vez